Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el gabán de Madame Red, que también es el gabán de Grel, porque él también lo usa, así que vamos a ver qué tal. Aquí tenemos el gabán, la gabardina de Madame Red, como siempre vamos a hacerle el zigzag a toda la parte del borde y luego la vamos a pegar. Aquí unimos la tapa delantera y la trasera, aquí tiene una cuchillita que va hacia adentro porque es marcada la cintura y sigue normal. Luego de eso como pueden ver utilicé otra chaqueta para hacer los moldes y pues aquí estaba sacando el molde de la manga, es anchito porque el molde siempre es un poquito anchito, así que lo cortamos y le hacemos el zigzag como siempre. La manga para hacer el doblez que hay en la manga lo hice así, estando estirada y ya cuando se cose queda así. Es mucho más sencillo. Cuando vayas a coser no cosas derecho, sino que cuando estés llegando aquí al borde lo vas haciendo así un poco diagonal. Para que la manga no quede muy ancha, porque ésta no se aprieta con ninguna otra manga ni puño. Ahora vamos a pegar la manga del resto de la blusa. Ahora vamos a pegar la manga en la blusa. Como siempre todo lo hago primero con alfileres y después coso. Así me queda más fácil y más derecha la costura. Aquí está como hice el cuello. La primera cosa que hay que hacer es que se mide la mitad del resto de la espalda. Del cuello aquí a la mitad. Esa medida se pone aquí. La tapa de adelante del cuello, desde adelante hasta el hombro, cuánto mide. Esa medida, con cuchillacitos ya hechas, se pone aquí. Y de aquí a acá está la medida de la tapa. Se pone el ancho deseado del cuello, se hace una línea recta hasta donde está la parte de la espalda. Y ya el resto se hace la colita del cuello, del largo que tú desees. Puede ser más corto, puede ser más derecho. Dependiendo de lo que necesites. Ya esto se pone en la máquina, se cose, se voltea, se plancha para poder pegarlo. El cuello se pega desde el principio hasta el fin. Que quede la parte del derecho con el derecho del gabán. Y luego de eso se cose. Y así queda hacia afuera. Y aquí atrás queda bien. Ya lo que hacemos al final es comenzar a ponerle todos los detalles. El mollo negro de atrás, los botones de las mangas y el bolsillito negro que es falso. Solamente un rectángulo cosido. Y de todo el bies alrededor. El que yo utilicé fue tela negra y la cosi ahí. Y ese fue el resultado final. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro tutorial. Bye bye.